Cantar los dos himnos, un bello alabanza que hoy es mi hermano, dice Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí es ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor No fui adorado, Señor Aleluya Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí es ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí es ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Y alabanza de adoración Mi salvador Mi salvador Soy fieles y dos De adoración Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Es lo que canto para ti, señor Con este canto te quiero decir He lloroteado con el corazón Una lanza de adoración Es lo que canto para ti, señor A ver si cabal sale a chamarca y alabaré Es lo que canto para ti, señor Me hizo el dolor Y quiero decirlo de adoración Y alabaré Mi salvador Hoy quiero decirlo de adoración Y alabaré Y alabaré Amén No sé cómo estás Y alabaré Y alabaré La presencia de Dios Esos tres campañas Bajo de la unción del Espíritu Santo Y alabaré 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 Esta siguiente alabanza Y alabaré Y alabaré Señor Señor Solo 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 Con cantos El sacrificio que existe por virtud Si yo pudiera pagarte el Señor Solo te aboró buscando mi espíritu Solo te podré pagarte el Señor El sacrificio que existe por virtud Si yo pudiera pagarte el Señor Solo te adoró contando tu vicio a él ¡Sala el cuero! Y hacía que amar por tu inseguridad Y ha sido para conmigo Solo te pido que no me desaparez Para llegar, para llegar a la patria celestial Gracias, Jehová, por tu misericordia Y ha sido para conmigo Solo te pido que no me desaparez Para llegar, para llegar a la patria celestial Que podremos pagarte el Señor Solo con el fruto del escenario Vamos a ir a la patria celestial Gracias, Jehová, por tu misericordia 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 Si yo pudiera pagarte el Señor Si yo pudiera pagarte el Señor Si yo pudiera pagarte el Señor Sólo te adoro, porque a vos es mi amor Porque por él, hay arte, señor El sacrificio, que existe por Jesús Si yo pudiera apagarte en Dios Sólo te adoro, porque a vos es mi amor Gracias, Dios, por tu misericordia Que ha sido para conmigo Con los tejidos que me deshacaron Para llegar, para llegar A la patria celestial Gracias, Dios, por tu misericordia Me ha sido para conmigo Sólo te pido que no me deshacaron Para llegar, para llegar a la patria celestial A ver, canta otra vez En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Aleluya! 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 Se puede mover en tu corazón Se puede mover aquí Y te creas tu corazón para mí No generarás para ti Amén Cuántos gozaron con las alabanzas hermanos, amén Yo me gocé para dar la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso Agradezco este tiempo, tiempo con nuestra hermana que está coordinando este servicio Gracias hermano